Música Hola Que bonitos zapatillos, anda Yo soy René Montiel, productor audiovisual, locutor y también creador de contenido para YouTube Y el ritmo de trabajo es variable, mínimo un video por semana Vamos para Santiago de Cermantes, a una catarata que tiene un todo natural Música Música Hace 6 meses publiqué uno de los videos más populares de este canal Se llamó Ticas vs Acoso Callejero Música 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 Ay, eso yo no quiero vloggear, que cansancio Nos vemos mañana, ¿está bien? Música 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 Música